Música Y el sol, y el sol Me abullo la vida diana de la Villa en el Panamá Y por eso tengo el alma como el alma friosa Y por eso tengo el alma como el alma friosa La empiezan, la empiezan Aún yo canto, sueño, con cables de pasión Con cables de pasión Música 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 Y por eso te puedo dar un mar como el alma rigurosa Y por eso te puedo dar un como el alma rigurosa de losoks De los calos Claro, yo canto Soeño, todo Calle de pasión Por estar las rudias crines del fondo de mi amador Yo nacido en la primera ¡Cállate!